Hoy voy a hacer la técnica Bywing o también llamada aleta de mordida y voy a utilizar como material mi tipodón y mi aleta de mordida que he confeccionado. Ahora, la técnica Bywing tiene como objetivo observar las caras proximales de las piezas dentarias. Ahora, con respecto a la posición del paciente, el paciente en una vista de frente tiene que estar con su plano medio central perpendicular hacia el piso y la posición de la cabeza en el plano de pamper, que va desde el trago hacia la ala de la nariz que debe estar siempre paralela al piso. Ahora, hablando sobre la ubicación de la película dentro de la boca, una vez que hemos confeccionado nuestra aleta de mordida para la toma de Bywing, se recuerda que para el sector anterior es de forma vertical, mientras que para el sector posterior es de forma horizontal. Ahora, también tenemos que recordar que la aleta de mordida siempre debe ir en la parte activa de la película. Entonces, para introducir en boca, le decimos al paciente que hable ligeramente la boca. Colocamos la película, que en esta ocasión lo vamos a hacer en un premolar. Hay que indicar que esta va de la mitad del camino hacia la parte de atrás. Y luego le pedimos a nuestro grupo que ligeramente cierre. Ahora, le voy a hablar sobre la incidencia del radio central. Una vez que hemos colocado la película en la boca, procederemos a colocar el cono para hacer la toma radiográfica. Por lo tanto, al momento de que la película esté en la boca, esta va a doblarse ligeramente formando un arco. También hay que indicar que acá vamos a utilizar una angulación de 10 grados positivos. Aquí no vamos a hacer una angulación negativa. Ojo que en la técnica Batwing, mi producto final, voy a observar las coronas de las piezas centrales. Aquí no vamos a ver raíces, sino las coronas, porque estoy evaluando las caras proximales de las piezas. Y por lo tanto, voy a ver las coronas superiores como inferiores. Ahora, mi rayo central debe incidir o caer en la aleta de mordida. Ahora, en el caso de las molares, recuerden que la película debe abracar desde la segunda premolar hacia atrás. Y igual el rayo va a incidir sobre la película y por lo tanto será la toma radiográfica.